Magia Records La fábrica del flow Menody Boys Que sucks Que es un de musical Sé que quieres enloquecer Y te pongo yo a vibrar Así que acércate No lo pienses más Tengo ganas de saber Sé que quieres practicar No lo dudes, pégate Sé que a ti te va a gustar Sé que te gusta cuando le damos Solo nos quedamos y conversamos Estamos en la noche Los dos nos miramos Son nuestros ojos, pues nosotros están hablando Casi nos dejamos atrás de los saltos Seguimos vestidos y nos estamos desnudando Tus cuerpo y el mío se están conectando Sentimos esa fuerza que nos sube desde abajo Y nos controlamos, las fuerzas van brotando Te sientes en la nube como si tú estás flotando Estamos a gusto, tenemos un rato No tengas prisa, aún no quedamos Si quieres respira, tómate ese tiempo Cierra la salida que tú lo estás deseando Sé que quieres enloquecer Sé que quieres enloquecer Y te pongo yo a vibrar Así que acércate No lo pienses más Tengo ganas de saber Sé que quieres practicar No lo dudes, pégate Sé que a ti te va a gustar Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta No te vas a cansar Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Te gusta Ya sabes el que mamá Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta No te vas a cansar Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Te gusta Ya lo sabes más Tú sabes que te gusta, no te vuelvas bella acá Así que échate pa' acá, sabe no voy a conversar Sabe que te gusta mamá, dame una vez más Dale otra vez más Te gusta, como lo hice yo Que sos el Dios Te gusta, como lo hice yo Que sos el Dios Sé que quieres enloquecer y te pongo yo a vibrar Así que acércate, no lo pienses más Tengo ganas de saber, sé que quieres practicar No lo dudes, pégate Sé que a ti te va a gustar 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 Pregueben